Bueno, muy buenas tardes. Ya son las 6 de aquí, hora de Madrid, casi 6 y 10. Y bueno, por respeto a los que sois puntuales, pues vamos a comenzar. Bueno, si aún no me conocerá de algún programa que estéis cursando, y a los que no, bueno, yo soy Juan Díaz del Río, soy director académico en UDED Business School, soy responsable también del MBA y profesor de área de dirección y estrategia de la empresa. Bueno, pues como, tal como nos hemos convocado, nos hemos reunido hoy, pues para hablar, dialogar sobre las empresas familiares, ¿no? Que he citado, que he nombrado, he puesto aquí las empresas familiares, mitos, trampas y fortalezas, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo, deberíamos ponernos de acuerdo que se entiende por empresa familiar, ¿de acuerdo? Que se entiende por empresa familiar. Porque no, muchas veces tenemos a confundir de que una pequeña empresa, una milena empresa, una pyme, que se considera, siempre es una empresa familiar. Y aunque una persona, un emprendedor, ya de por sí, ya se va a considerar empresa familiar. Bueno, tengo que decir que no hay un acuerdo unánime entre todos los estudiosos que se entiende por empresa familiar, aunque cada vez un poquito más. Pero, ¿qué entendemos, no? Pues fijaros lo que pongo ahí, ¿no? Empresa familiar, cuando existe, hablamos de empresa familiar, cuando existe un importante nexo de unión entre la familia y la empresa. Claro, y uno dice, ¿cuál es ese nexo de unión? Bueno, pues cuando se comparten valores, patrimonio y familia. O sea, familia y empresa. Cuando hay esa vinculación entre la familia y la empresa. Claro, esta definición todavía podría ser un poquito vaga, por lo que puede entenderse por empresa familiar. Podríamos ahondar un poquito más. ¿Qué entenderíamos por empresa familiar? Fundamentalmente, cuando coinciden estas tres dimensiones, ¿no? Hay dimensión de la propiedad, oye, pues las decisiones más estratégicas, más a largo plazo, están dirigidas y avaladas y condicionadas por la familia propietaria. Aunque no quiere decir esto que la mayor parte de las acciones sean de la familia. ¿De acuerdo? Por la dimensión de poder, ¿no? Vemos aquí la familia que ocupa puestos en la dirección, ¿no? Y, bueno, muchos autores consideran que a mí me parece muy oportuno cuando una segunda generación de la familia está incorporada a la gestión y dirección de la empresa. Ahí es donde podríamos hablar, fundamentalmente, de consideración de empresa familiar. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué importancia tienen las empresas familias en la economía? Por ejemplo, en España existen más de 2 millones y medio de empresas familiares, supone el 75% del empleo privado, supone casi el 60% de las exportaciones, en cuanto al Producto Interior Bruto supone el 70%. Estas empresas más grandes, que facturan más de 1.000 millones de euros, el 37% son empresas familiares, y de estas últimas, el 70% cotizan en bursa. ¿Qué pasa en Europa? Pues, prácticamente, por lo mismo. El 75% del tejido empresarial lo constituyen empresas familiares, 100 de las mayores empresas, 25 son empresas familiares, y, curiosamente, de la rentabilidad, normalmente, de estas empresas está encienda por en media, está por encima de la media de las empresas europeas, españolas incluidas. ¿De acuerdo? Y en Latinoamérica, pues, pasa exactamente igual, ¿no? Es propio de las economías desarrolladas y en desarrollo, en mercados emergentes, que el 90% del sector privado está formado por estas empresas familiares, ¿no? Y que constituye, a su vez, el 70% del Producto Interior Bruto. Bueno, pues, todo esto lo comento para que contextualicemos y demos la importancia que tiene la implicación de las empresas familiares en el tejido empresarial, ¿de acuerdo? ¿Qué es conocido también de las empresas familiares? Bueno, pues, su elevada mortalidad, ¿eh? Su elevada mortalidad. Fijaros estos datos, ¿no? De la cátedra de empresas familiar, el 65%, sobre todo lo que es el emprendedor, ¿no? Se mantiene en una primera generación. El 65% se mantiene en esa... O sea, el emprendedor y sus hijos, ¿no? Cuando se incorpora esa segunda generación, mueren un 25% de estas empresas. Perdón, sobreviven al 25%. Cuando se incorpora la tercera generación, supone una supervivencia del 9%. Y a una corta generación llega un 1%. Pero fijaros, a pesar de estos datos, la edad promedio de las empresas, y tomando datos de España, las empresas familiares constituyen... Tienen una vida media de 37 años, ¿no? ¿Vale? Frente a las no familiares, ¿eh? Que están en torno a los 31 años. ¿De acuerdo? Un segundito, por favor. Disculpad. Y esto lo podemos trasladar perfectamente a vuestros países. Soy totalmente convencido de ello. Y, por supuesto, al resto de Europa y de economías emergentes. Bueno, pues, visto todo este contexto, sí que es verdad que tened en cuenta que, bueno, sea empresa familiar o sea no, o empresa no familiar, pues las empresas tienen que ser constantemente competitivas. La competitividad viene marcada, condicionada, pues, los cambios del entorno, de la estrategia, todos esos condicionantes, esos factores del macroentorno, ¿no? Los factores políticos, económicos, sociales, legales, ¿no? Los entornos políticos del sector. Y ahí las empresas tienen competencia, sean familiares o no familiares. Y, claro, las empresas familiares pueden tener una desventaja o al revés. Puede ser una auténtica ventaja competitiva el que sean empresas familiares. Pero sí que es verdad que esa vinculación entre la familia y la empresa hay que cuidarlo, hay que gestionarlo, hay que saberlo, dirigir, y sobre todo gestionarlo. Y que si no hacerlo, pues, aparte de las particularidades propias del sector en el que estamos compitiendo, las empresas familiares, si no gestionan estas trampas en las que pueden caer, pues, pueden constituir trampas que hacen que la empresa se debilite. Y al revés, si esas factores condicionantes como sea la empresa familiar puede llevar a que sean, el concepto de que sea familia puede ser una verdadera ventaja competitiva. ¿Cuáles son estas trampas, no? Bueno, pues, primera trampa. Me estoy dirigiendo, haciendo referencia a que una cosa es ser propietario y otra cosa es la capacidad para dirigir. Claro, la propiedad de la empresa, o sea, el que la constituye, pues, normalmente es la propiedad y la capacidad de dirigir siempre va unida en la misma persona, en el emprendedor. Pero, claro, el tiempo va pasando y ya se nos incorpora una segunda generación y la segunda generación, bueno, pues, adquiere la propiedad de la empresa. Es decir, las acciones, la propiedad de la empresa se adquiere, bueno, pues, por la comparada de las acciones, por herencia de las acciones, pero esto no quiere decir el hecho de ser propietario el hecho de ser propietario, o sea, el hecho de heredar la empresa, para hablar así más claramente, no supone que eso te supongo ya esa capacidad para dirigir. Por tanto, la propiedad se adquiere por adquisición de las acciones, pero la capacidad de dirigir se adquiere de otra manera, por la formación, por el desarrollo de habilidades, de actitudes, de experiencias, de habilidades, ¿vale? Todo eso hay que desarrollarlo, hay que fomentarlo. Por tanto, no siempre coincide propiedad y capacidad de dirigir. Y esto lo que es, por el hecho de llevar el apellido, por el hecho de llevar el apellido, eso ya no te faculta para dirigir de manera eficaz y eficiente a una empresa. Esto es lo que se llama el síndrome del ADN. Como soy hijo del dueño, ya estoy perfectamente capacitado para dirigir. Pues, cuidado. Entonces, ¿qué supone? Que las empresas tienen que estar dirigidas por las personas más capaces. Sea familiar o no sea familiar. Oye, a lo mejor entre los miembros de la familia no hay una persona capaz de dirigir. O a lo mejor dentro de la familia el hijo mayor, varón, no es el que tiene el que más capacitado. Oye, a lo mejor es una chica y la tercera de tres hermanos. ¿De acuerdo? Segunda trampa, ¿no? Confusión de los flujos económicos. Aquí es importante diferenciar que o suele pasar que muchas veces a los miembros de la familia que trabajan en la empresa familiar podemos tomar dos tipos de actitudes o de decisiones. Bueno, pues, a los familiares que están trabajando en la empresa familiar les voy a pagar por debajo del mercado porque como tarde o temprano van a heredar la empresa familiar y además tienen otras pre-vendas otros beneficios estoy pagando por debajo de lo que cobraría un director general o por debajo de un director comercial ¿vale? O por encima ¿no? ¿vale? Pues pagar por debajo o pagar por encima estás distorsionando tú tus costes y por tanto no te estás reflejando la realidad de la competitividad de tu empresa frente a empresas no familiares y que estáis en un mismo sector lo mismo sucede con el pago de los dividendos ¿no? Dice, bueno como familia propietaria pues aquí controlamos el tema de los dividendos bueno, pues pagamos podemos tener una política de dividendos errónea podemos pagar dividendos cuando no deberíamos ¿vale? y no pagar dividendos cuando podríamos pagar dividendos es decir, que puedes capitalizar o descapitalizar tu empresa por esa malentendida relación entre la familia y la empresa lo cual bueno, pues eso efectivamente puede perjudicar a tu empresa en cuanto a los todos estos factores económicos ¿de acuerdo? no estás reflejando realmente en tu contabilidad en tus costes y no estás reflejando realmente en la competitividad y la eficiencia de tu negocio ¿no? es un error por tanto a los familiares hay que pagarles como se pagaría en el mercado oye, tú que eres el editor comercial pues ¿cuánto? ¿cuánto cobrarías en una empresa que no fuera familiar? estas cosas pueden provocar muchas luchas de poder ¿no? fijaros si los familiares tienen muy buenos muy buenos sueldos los familiares que están trabajando en la empresa familiar y hago una mala gestión de dividendos aquellos que tienen acciones por lo que quieren es asaltar a la empresa y ocupar puesto de dirección para 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 tener esos puestos de dirección y esos sueldos ¿no? así como respecto a las acciones ¿no? y dice oye mira es que las acciones que tengo en la empresa familiar no me da dividendos pues lo que vas a hacer que es o asaltar a nivel directivo o vender tus acciones a cualquier otra persona ¿no? ¿vale? mucho cuidado con este asunto tercera trampa ¿no? confundir los afectos propios de la familia con los afectos propios o lazos contactuales propios de la empresa es decir la misión de la empresa es hacer feliz a sus a los familiares mientras una empresa una empresa una persona va a trabajar sea familiar o no familiar a dar lo mejor de sí mismo ¿vale? a no pactar ni con la mediocridad tampoco con la obsesión del trabajo pero a dar lo mejor de sí mismo y uno tiene unos compromisos unas obligaciones una retribución por el desempeño de esas responsabilidades bueno y entonces no debemos confundir familia los lazos familiares con los lazos contractuales los lazos contractuales siempre provocan esa tensión tensión sana tienes una tensión sana y dices oye yo vengo aquí porque tengo unas funciones unas responsabilidades y me pagan por esto y por tanto tengo que hacerlo lo mejor posible bueno en la familia no es así ¿no? no es así por tanto no confundir ambos aspectos y cuarta trampa retrasar innecesariamente la sucesión esto daría para hablar muchas horas pero evidentemente no es lo mismo dirigir una empresa cuando la cuando la constituimos cuando el emprendedor asume la presidencia la dirección está en una etapa pues eso pues de de crecimiento de conciliación de la empresa de arraigar de arraigar la empresa a que bueno los tiempos van van cambiando la competitividad va cambiando y bueno y el emprendedor también va va envejeciendo o por lo menos las cualidades habilidades y los conocimientos que tenía cuando el fundador de la empresa tenía ahora se pueden estar quedando un poquito obsoletos por decir obsoletos del todo entonces bueno pues hay que ir bueno quien va a ir asumiendo la sucesión en la empresa y esto no puede hacerse sin sin ton ni son es decir no puede hacerse de un día para otro sino que lo que hay que ir preparando a la empresa desde el punto de vista de la propiedad desde el punto de vista de los directivos desde el punto de vista de los empleados para ver quién va a ser la persona más adecuada a suceder en el puesto de mayor responsabilidad de la empresa ¿vale? aparte de la preparación que a nivel fiscal hay que preparar cuando en relación a todo el tema propietario y tributación de la propiedad ¿no? ¿vale? ¿de acuerdo? y siempre pensando en quién es la persona más capacitada y formada para dirigir la empresa en su mayor en las más altas instancias y la peor trampa ¿cuál es? pues creerse inmunizado o sea creerse que por ser consciente de que estas cosas existen pueden pasar que esto a ti no te va a pasar ¿no? es decir que si dices yo esas trampas no voy a creer puede ser que no las conozcas porque esto es propio de las empresas familias ya que seas consciente o porque que como lo has pensado y es lo que es ahí presente no vas a caer en esas trampas bueno pues la vida es muy rica en matices ¿no? y las cosas se van complicando las relaciones familias se van complicando la empresa va dimensionándose entonces hay que estar siempre vigilantes a no caer en estas cuatro trampas propias de la empresa familiar ¿de acuerdo? bueno pues si hemos hablado de trampas también tenemos que hablar de fortalezas pues la principal fortaleza de las empresas familiares es la unidad y el compromiso unidad y compromiso unidad y compromiso de la familia en relación a la a la empresa porque la falta la falta de unidad lleva a la desunión ¿y qué consecuencias tienen estas cosas? cuando hay unidad cuando hay unidad en la familia se reconoce a aquella persona de la familia que ocupa un puesto de dirección a ese hermano menor que es el director general pues que la familia está convencida ¿eh? porque que el hermano pequeño es la persona más indicada para ser el director general sin embargo si la familia no está unida bueno pues cada uno vela para que su hijo su sobrino o su primo sea el director general cuando hay unidad hay confianza mutua hay confianza entre los hermanos y si la familia le ha crecido pues entre los primos y demás frente a los recelos ¿no? la unidad siempre favorece la comunicación besos murmuración o los rumores los rumores como sabéis en las empresas siempre son destructivos ¿no? ¿vale? cuando hay unidad pues se comunica de manera clara no hay insidias no sé no se va mal metiendo por detrás de por las esquinas no se murmura ¿no? hay compenetración cuando hay unidad frente al odio personal ¿no? hay flexibilidad fijaros ¿eh? qué importante es bueno y sobre todo cuando estamos hablando de familiares que están en la empresa pues de de ocupar diferentes responsabilidades cargos en función de las necesidades del negocio ¿no? frente a una rigidez ¿no? cuando hay facciones cuando hay desunión pues uno dice oye mira no 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 este es mi puesto este es mi trabajo y a mí no me exijan más de lo que ¿no? ¿por qué? porque todos arrimarían cuando hay unidad todos arriman a que el negocio familiar salga adelante la unidad pues genera esos intereses comunes frente a los intereses particulares o problemas de familia ¿de acuerdo? otra fortaleza si hemos dicho la unidad es el compromiso también es fruto también de la unidad compromiso versus abstención ¿no? la abstención es a dar lo mínimo o a dar lo mínimo o aquí solamente los límites en los que me como comprometido bueno hay entrega a un ideal que es la conservación y la prosperidad de la empresa familiar frente a una negación de la entrega voy a cumplir ¿no? la abstención sería voy a cumplir lo justo sin embargo cuando hay unidad es oye vamos a dar aquí lo mejor de nosotros mismos porque a nosotros se interesa como familia y como empresa hay sacrificio personal ¿vale? los miembros familiares están dispuestos a sacrificarse personalmente frente cuando no hay compromiso siempre estás echando en cara bueno oye que yo hice este favor que yo hice yo ya aquí este año pasado yo ya me sacrifiqué sacrificé a dividendos sacrificé a una subida salarial y sacrificé en horas ¿no? ¿vale? cuando hay compromiso como decía se da lo mejor de uno mismo y cuando no hay compromiso cuando no hay su unidad pues se va a cumplir y punto hay poca exigencia personal ¿no? en la unidad de compromiso se piensa en el largo plazo ¿eh? uno piensa en la trascendencia de sus acciones piensa en la viabilidad de la empresa no piensa en la comodidad de uno ¿vale? por tanto la unidad y el compromiso son las fortalezas fundamentales y que hay que incentivar y hay que impulsar dentro de la familia empresaria ¿vale? dentro de la familia empresaria ¿de acuerdo? ¿esto que nos lleva? a unas siguientes reflexiones ¿no? bueno que las empresas familiares por el hecho de ser familiares no las exime de las exigencias del entorno en el que están competiendo es decir vamos a competir frente a otras empresas familiares y no familiares y que a esto se añade ¿vale? las particularidades de la relación familia-empresa particularidades que vemos que lo que hemos comentado hoy que está las trampas a las que podemos caer por el hecho de la naturaleza propia de la empresa de la empresa familiar y propiamente esas fortalezas que hay que cultivar y hay que incentivar y hay que mejorar que es la unidad y el compromiso familia por tanto unidad y compromiso ¿no? ¿vale? pues fortalezas pero fortalezas no por ser fuerte y ya está sino que las hacen verdaderas las convierte en verdaderas ventajas competitivas fijaros he dicho para atrás sobre esto oye cuando en una empresa hay entrega un ideal hay sacrificio personal hay exigencia a dar lo mejor se piensa en el largo plazo hay una autoridad reconocida ¿no? mi hermano que es el pequeño o mi hermana es la directora general ¿no? hay confianza hay comunicación porque no hay murmuración no me digáis que esto no son auténticas ventajas competitivas ¿no? ¿vale? que son las empresas más fuertes que son que son factores la unidad del compromiso propios también para las empresas no familiares ¿no? entre sus directivos entre sus propietarios ¿no? por tanto si la familia tiene la obligación de transmitir de esos valores y esa cultura ¿no? ¿eh? y esto es válido también a las empresas no familiares como de ahí pero en las empresas familiares es propiamente la transmisión de la familia propietaria la obligación que tiene de transmitir los valores y la cultura propia de esa familia vinculada a esa empresa familiar ¿vale? que todos compartan esa misión y esa visión de la empresa familiar oye misión y visión que bueno que efectivamente que es porque por el debatir de los tiempos por el transcurrir de los tiempos misión y visión que iremos ir adaptando al al entorno a los tiempos en los que estamos pero la esencia como empresa y la esencia como familia estarán ahí siempre presentes ¿de acuerdo? Los valores que se viven en las empresas familiares propios de las empresas familiares que están unidas o comprometidas pues está el esfuerzo el sacrificio la autoridad el compromiso la flexibilidad que son bases bases confiables en como base de las fortalezas de las empresas familiares y no familiares ¿qué sucede? que si en una empresa familiar no hay esfuerzo de la familia no hay sacrificio no hay austeridad no hay compromiso no hay flexibilidad el poder destructivo es mayor que la empresa no familiar porque el enfrentamiento o las peleas familiares acaban con el negocio ¿de acuerdo? Bueno pues dicho esto os he planteado inicialmente el papel tan importante que juegan las empresas familiares en las economías en España en Europa y en Latinoamérica hemos hablado de esas trampas y de esas fortalezas y por tanto podemos llegar a la conclusión a desmentir algunos falsos mitos sobre las empresas familiares y muchas veces las empresas las familias las identificamos como pequeñas y medianas empresas o empresas poco profesionalizadas ¿no? que también lo hay evidentemente pero no es así ¿no? pero fijaros las empresas familiares parece que son algo del pasado bueno pues ya os he puesto de manifiesto que el 90% del tejido empresarial y del empleo privado lo generan las empresas familiares es decir las empresas familiares están de total actualidad ¿vale? las empresas familiares no tienen aversión al cambio ni a la innovación en absoluto si hemos visto que una empresa familiar dura una media de 37 años frente a una no familiar de 31 años por algo será por tanto no tienen aversión al cambio porque sin gestión del cambio sin adaptación al cambio no sobrevivirían más que las no familiares y lo mismo pasa con la innovación o con la transformación digital ¿no? las empresas familias no es sinónimo de PYME claro que hay mucha PYME que es familiar también hay mucha PYME que es familiar y mucha PYME no familiar pero hay mucha gran empresa que es familiar ¿no? ahora pondremos algunos ejemplos la empresa familiar no es sinónimo de empresa joven bueno ya si la supervivencia de las empresas familias es mayor pues las mayores las empresas más longevas son empresas familiares y las empresas conservadoras no es lo mismo que anticuada efectivamente oye una cosa es ser anticuada y otra es conservadora las familias empresarias ¿qué es lo que quieren? que la familia es que la empresa se siga conservando dentro del entorno familiar claro que son conservadoras en cuanto al mantenimiento de la familia empresa empresa familia pero nada no es incompatible con gestión profesional pues hay miles de empresas que tienen de empresas familiares que tienen una altísima profesionalización oye que en mi empresa familiar no hay ningún familiar en la familia que tenga las capacidades las habilidades las actitudes la formación para ser editor general para ser para ocupar puesto de dirección pues no pasa absolutamente nada uno recurre a profesionales no familiares por ello deja de ser empresa familiar en absoluto ¿vale? bueno pues aquí tenéis varias empresas que familiares que fijaros Faber-Castell ¿no? del material de oficina ¿no? del año 1761 ¿no? Villerro and Bosch de 1748 esta es alemana Faber-Villerro and Bosch Animal también perdón hay Bodegas Osborne de bodegas españolas eh tiene pues cerca de 250 años Vendel la empresa francesa de de inversiones tiene 300 años ¿no? Codorniu empresa española de de cabas champanes de de vinos espumosos desde el año 1551 ¿no? ¿vale? Zara ¿no? la mayor empresa textil del mundo ¿no? es una empresa familiar ¿no? Bulgari italiana de de diseño de joyas BMW Heineken Roche Walmart L'Oreal París ¿no? a nivel Europa en Colombia pues fijaros pues indagando un poquito pues corregirme si 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 me equivoco pero el grupo éxito Alpina Nutresa seguro que hay más ¿no? en Perú grupo Aje ¿no? y soy un admirador del grupo Aje Laiconsa Maquisistemas ¿no? ¿vale? grandísimas corporaciones ¿no? profesionalizadas totalmente familiares por supuesto que sí ¿no? fijaros aquí traigo un informe de de Pricewaterhouse para Colombia ¿no? que leo leo porque es muy interesante es un extracto que he sacado de un informe y dice que el 74% de las empresas familias colombianas creen tener una ventaja una ventaja significativa sobre las empresas familiares sobre las empresas no familiares que es la cultura y los valores fuertes y esto que provoca esta cultura y valores fuertes que provoca ¿no? pues según las empresas familiares es los efectos que tienen hacer de la empresa un lugar feliz para los empleados fíjate el 86% ¿no? una cultura de valores fuertes provoca a sus empleados un lugar feliz para trabajar mejora la reputación en el mercado es decir el hecho de ser familiar mejora su reputación en un 81% entonces fruto de el análisis de de Price ¿no? mejora la retención del personal y sobre todo va a mejorar el personal más cualificado el más preparado que importante ¿no? incrementa el conocimiento de la marca ¿vale? que importante un 79% y asimismo 7 cada 10 empresas familiares sienten que sus valores lo hacen más atractivas y crean una ventaja competitiva efectivamente por esa unidad y ese compromiso desde luego si no hay esa unidad y ese compromiso en la familia empresaria con esa relación con la empresa familiar es tener un cáncer dentro que nos va destruye ¿no? porque empiezan las fracciones empiezan las peleas y aparte tenemos que competir internamente ¿no? esas luchas de poder que son altamente destructivas como empresa ¿de acuerdo? bueno pues si tenéis alguna duda alguna cuestión que comentar ¿sí? 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 Bueno comentaros que hay magníficas empresas familiares que han iniciaron han crecido y llega un momento en que efectivamente las empresas familiares pues para sobrevivir y para para hacer viable a la empresa han tenido que dejar de ser familiares bueno pues no pasa no pasa nada ¿qué es más importante? que la empresa desaparezca que la empresa o que la empresa sobreviva aunque no sea familiar no pasa nada muchas veces la familia se tendrá que plantear que deje ser familiar no pasa absolutamente nada es verdad que la que la gestión familia familia empresa no es fácil sobre todo porque la familia va creciendo ¿no? por eso es tan importante desde el punto de vista de la familia mantener la paz familiar la paz familiar a través de la unidad y del compromiso ¿no? porque cuando hay unidad y compromiso como decía hay perdón aquí cuando hay unidad y compromiso hay autoridad reconocida y esto es muy importante el reconocimiento sobre aquellos familiares que están ocupando puestos de dirección aunque no aunque no sean el que tiene el mayor parte de las acciones ni sea el hijo mayor y a lo mejor no es el descendiente directo del fundador sino a lo mejor es el primo ¿no? pero ¿qué importante es esto? porque las empresas siempre hay que tener al mando de ellas a los más capacitados y esto no debemos nunca olvidarlo ¿no? ¿vale? y esto solamente es posible cuando hay ese reconocimiento de la autoridad ¿no? y para esto es muy importante la unidad la unidad familiar y también es importantísimo como dicen este informe de Price en ese estudio que han hecho sobre las empresas colombianas ¿no? que la transmisión de los valores ¿no? la transmisión de los valores lo pongo aquí de la cultura y de los valores de las empresas familiares es crucial ¿no? qué es lo que ha hecho esta familia por esta empresa cómo funcionamos cómo trabajamos y esto no quiere decir que no haya que actualizar por los conocimientos las capacidades evidentemente porque los entornos van cambiando ¿de acuerdo? el emprendedor el fundador de la empresa es clave ¿no? y ha desempeñado un papel vital que es el papel fundacional el papel de creación de la empresa pero llegará un momento que bueno que hay que ir dando paso o ir dando paso quiere decir que hay que retirarse totalmente sino que hay que ir incorporando a profesionales familiares o no familiares que vengan con bueno pues como decir con conocimientos actualizados y con destrezas y habilidades adaptados a los entornos en los que nos estamos encontrando en ese momento ¿vale? si yo le hablara a mi padre de transformación digital bueno es una persona inteligente y sabe de qué va pero le viene le viene grande todo el tema de la transformación digital y además a medida que van pasando los años las necesidades que va teniendo el fundador de la empresa y las fuerzas que tiene como emprendedor no son las mismas que las que tiene ahora con muchos más años ¿de acuerdo? al principio cuando uno crea una empresa bueno las empresas nacen porque bueno porque hay que hay que tener fuente de recursos ¿no? no así de desemprendedor bueno pues vale es una fuente de recursos la familia vivirá de la empresa pero claro a medida que van pasando los años bueno pues esa capacidad de emprender de arriesgar de abrir nuevos mercados pues esas esas fuerzas van disminuyendo ¿no? bueno pues por eso hay que ir muy bueno incorporándose nuevas fuerzas ¿no? nuevas fuerzas y como digo tanto familiares como no familiares ¿eh? ¿de acuerdo? ¿sí? Sí Noelia que dice ¿cómo se comienza un camino a la profesionalización con el director estilo monarca? pues es buena pregunta porque no es fácil ¿eh? hay que yo diría que primero acercándose mucho a estamos hablando del fundador de la empresa pues acercándose mucho a a esa persona a ese fundador si es mi padre es mi tío y poniéndole relieve qué está pasando en el entorno ¿no? en el entorno y es una labor del día a día con mucho respeto pero también con mucho realismo ¿no? oye que no podemos seguir podemos dirigir igual y hacer las mismas cosas que hace 20 años que en el año 2000 que en el 2020 ¿no? hacérselo ver ¿no? hacérselo ver ¿cómo se lo hacemos ver? bueno pues con datos informaciones de la competencia conferencias seminarios y todo mucho cariño y mucha cercanía y con mucha profesionalidad por nuestra parte ¿cuál es el tiempo adecuado que debe tomar pregunta bueno no sabemos quién es ¿cuál es el tiempo adecuado que debe tomar una sucesión de poderes de padres a hijos en las empresas familiares? primero es una carrera de fondo yo diría que estaríamos en torno a los 8 o 10 años porque aquí viviendo no sé si tiene los hijos muy pequeños ¿no? pero cuando los hijos ya están tienen esa formación esa formación y algo de experiencia que muchas veces es muy bueno que tengan experiencia profesional fuera de la empresa familiar pues cuanto antes mejor ¿no? y uno crea un grupo de la familia para conocer evaluar y ver cuál podría ser la persona más capaz dentro de sus familiares para ocupar sus puestos de dirección ¿no? y claro dice que muchas veces los padres rehusan a dejar de elaborar en las empresas que ellos mismos crearon pues sí efectivamente o sea no se trata que uno que el fundador el que crea la empresa tenga que retirar pero sí que tiene que dar entrada a sangre nueva sabia nueva ¿vale? en la dirección de la empresa no hay que retirarlo oye porque retirar de la empresa al fundador al creador no es una tarea fácil pero sí que hay que hacerle ver bueno que el entorno en el que estamos compitiendo que los conocimientos las habilidades las destrezas que se piden ahora mismo no son las mismas de cuando él creó la empresa cuanto antes mejor y por supuesto nunca fijarse en un solo candidato hay que fijarse ver y evaluando cuál es la persona dentro de la familia más capaz para ello me estáis siguiendo ¿verdad? ¿verdad? ponía aquí las perdón un segundito si avanza esto si os quería para la transparencia de las marcas que os he puesto ¿no? como empresas familiares oye evidentemente hay otras empresas que tienen más de 100 años y no son familiares ¿eh? por ejemplo se me ocurre ahora mismo Coca-Cola ¿no? debe tener Coca-Cola debe tener 100 años o más de 100 años y aunque sí que es verdad que empezó con un origen familiar ¿vale? pues dejó de ser familiar y hace muchísimo tiempo ¿no? ¿de acuerdo? bueno no puedo pasar la presentación no sé si tenéis alguna cuestión más la presentación no sé no sé ¿Sí? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención.